Gracias a los estímulos fiscales para los consumidores otorgados por la Secretaría de Hacienda, los precios de la gasolina regular y diésel disminuyeron por segundo mes consecutivo en 0.6% y 0.5% en el promedio nacional de mayo en comparación con abril, mientras que el precio de la gasolina premium se elevó ligeramente 0.1% en el mismo periodo, reportó la Comisión Reguladora de Energía. Así, la gasolina regular alcanzó un precio promedio nacional de 19.44 pesos por litro. Por su parte, el precio del diésel bajó 11 centavos por litro y se situó en 21.25 pesos por litro. En tanto, el precio de la gasolina premium aumentó 2 centavos, situándose en 20.95 centavos por litro en el promedio nacional. Con un estímulo de 35.9% del impuesto especial sobre producción y servicios, el apoyo para los consumidores de gasolina regular, que es cerca del 85% de los automovilistas, fue el más alto en lo que va del año y la presente administración en el mes de mayo. De igual manera, el estímulo sobre el impuesto especial sobre producción y servicios para el consumo de diésel se elevó a 30.8%, sin embargo, para el consumo de gasolina premium, el estímulo promedio fue de 10.1% del impuesto especial. Con estos estímulos se contuvo el incremento en el precio nacional de las gasolinas, que se habrían dado al trasladarse los aumentos del precio spot, ya que en los primeros cuatro meses del año, las gasolinas se aumentaron 48%, al pasar de un promedio de 1.35 a 2 dólares por galón. Con información de Carlos García, El Economista TV.